El primer taller que vine y di, empezamos a platicar sobre un proyecto más grande relacionado a Phoenix y Valencia, el mundo viejo y el mundo nuevo. Eso creo que será una gran inspiración. Creo que en general hay muchas cosas en común con los dos países, sobre la migración, quizá el clima, cosas así, muchas cosas. Pero creo que la carpeta que se formó entre los 24 artistas, creo que cada una está diciendo una historia, ¿verdad? Y tomando el tema que es Phoenix, Valencia, Breaking the Wall, Tumbando el Muro, creo que con eso es como un camino para empezar a ver cómo uno puede relacionar su vida de su país o su ciudad a ese tema. El resultado es una exposición en la que participan 24 artistas, artistas profesores, 12 de nuestra universidad y 12 de Arizona. A propósito de este proyecto, se edita una carpeta de obra gráfica con ese título, una carpeta con esas 24 obras. Y lo interesante de esta exposición de intercambio es que se lleva a cabo simultáneamente tanto aquí en la Universidad Politécnica de Valencia como en la Universidad de Arizona. Decidimos que el límite va a ser 30 porque, obvio, en esas 30 estampas, los 24 artistas reciben una estampa de cada uno. Eso es muy bonito, a mí por la pieza que hice yo, puedo recibir una de José Manuel, de Antonio, de Miriam, etc. De los 30, 24 se quedan con los artistas, los otros 6 van a colecciones y se van para viajar. La selección de artistas aquí en Valencia, pues hemos participado todos los artistas, profesores e investigadores del área de gráfica de nuestro departamento y del Centro de Investigación Arte y Entorno. Eligir gente primeramente, en lo personal, es gente que para mí he querido trabajar con ellos, ¿verdad? Pero no he tenido el proyecto adecuado para poder establecer una relación con quizá mis colegas, ¿entiendes? So, fuera de eso, que es muy personal, también fue pensar en la obra de esta gente y que sí creo que yo, que sí, yo creo que sí se acopla a este tema. En nosotros, aquí, en la Universidad Politécnica, como artistas invitados, hemos dejado para esta exposición una parte importante de la sala donde los visitantes de Arizona presentan sus proyectos y aquí encontramos desde serigrafías, litografías, impresiones digitales, cortes de plotter, litografía. Bueno, es muy variada la gráfica contemporánea, participa o se aproxima en muchos casos a la fotografía, a la pintura, a la tipografía. Tengo unas estampas que he creado, no solamente la de la carpeta, ¿verdad? Pero tengo otras estampas, una serie que estoy trabajando con imágenes mi madre cosía, hacía costura. Voy a mostrar unos almohadones que ha hecho ella con las almohadas, pero después de eso yo cojo ciertas flores o elementos de esas costuras y yo hago mis piezas colaborando con ella, ¿verdad? Que también eso tiene un poco de política, mi madre es de México, se emigró, etc. Pero la instalación más grande que estoy haciendo tiene que ver, yo creo, inspirada sobre los niños ahorita que están en jaulas en la frontera de Estados Unidos, quizá por el presidente Trump, también sé que no está ayudando la situación. Eso es lo que aquí quise hacer, no es una jaula con una bandera de Estados Unidos, muy elaborada, la que por lo normal está el presidente hablando y está atrás de él. En fin, va a haber pasto adentro de esta jaula y va a estar la bandera adentro. Y esa pieza se llama Lady Liberty, Mujer Libertad. Mi obra son dos personajes que a través de la mirada rompen esa barrera. Hay una marca que une a esos dos personajes. Yo últimamente estoy trabajando sobre la mirada. He creído que mi mejor manera de representar ese rompiendo el muro, rompiendo las barreras, es a través de estas formas aparentemente simples, simbólicas, que creo que reflejan ese Breaking the Wall que es el título de la exposición.